Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Lucía Games y aquí estamos otra vez, esto es Horizon Zero Dawn, jugando con Aloy. Os había traído hace unos días un vídeo enseñando cómo conseguir esta armadura, la mejor armadura que hay, que te hace un poquito casi inmortal, pero no inmortal del todo, pero te ayuda muchísimo y te ayuda un montón a pasarte todas las fases del juego, no ayuda a acabarte el juego y todas las misiones secundarias, ¿no? Pues esta vez os voy a traer, ya os traje la armadura, pues hoy os voy a traer cómo conseguir las mejores armas que hay en el juego, la manera más fácil, los atajos más fáciles, cómo conseguir el viajado infinito, hacer un viaje rápido de manera infinita, pues cómo hacerlo, conseguirlo, porque si no tienes que andar comprando y comprando y comprando o fabricando y gastando mucho. Os voy a enseñar cómo hacer un pequeño easter egg que hay en relación a un videojuego que todavía no salió, que es el Diet Strange o Diet Strange, que lo vi a través del canal de Diet Britoneta, que lo vi a través de un youtuber extranjero bastante famoso, le he hecho un vistazo y la verdad que es bastante, es divertido, es una cosa muy sencilla y muy breve que voy a aprovechar y voy a enseñaroslo en el video por si lo queréis conseguir, es una pequeña misión que os sale y bueno, pues vamos ahí enseñando todas las cosas que quiero hacer y vamos, es decir, en definitiva, cómo ser el puto amo en este juego, ¿no? Pues bueno, pues vamos aquí, la clave de todo es Meridian, ¿vale? es esta ciudad que está aquí, está en esta parte del mapa, donde yo estaba, esto es Meridian, vale, pues aquí como veis hay un montón de mercaderes, ¿vale? Esto es la clave de todo, son los mercaderes y que tú tengas dinero, pero claro, ¿qué pasa? Que tú cuando vas a un mercader y le compras un arma a un mercader te pide que tengas corazones de animales de estos enemigos y tal, entonces, ¿qué pasa? que cuando vas a ser un animal enemigo, pues claro, te puede dar el corazón o no te puede dar el corazón, entonces tienes que seguir matando hasta que te dé el corazón, es un poco raro que te dé el corazón, pero bueno, te lo suele dar, entonces, si no te lo da, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, vasijas coleccionables, artefactos coleccionables, artefactos eléctricos, cajas misteriosas, flores y recursos para máquinas, ahí estamos, vamos a recursos para máquinas, que es exactamente ahí, a ver si lo pillo, aquí, vale, este tío, o sea, tú vas para allá, tienes que tener dinero o tienes que tener, bueno, la chatarra esta que te piden o como se llame, y bueno, pues vas aquí y simplemente se lo compras, o sea, necesitas un corazón de un pisoteador, pues vas aquí y te compras un corazón de pisoteador o un corazón de dientes cerrados, si es que te quieres comprar de estos, de las mejores armas, de las mejores y las mejores armas, y ya está, aquí tenemos lentes, todo lentes y poco más abajo, todo corazones, vale, corazón de cangrejo, diastado, de cuernilanza, de investidor, acechador, serrat, dientes cerrados, patas largas, chascafauces, que es como el cocodrilo más o menos, o sea, un montón, vale, te piden un montón de dinero, claro, tienes que tener pasta, tienes que tener esquirlas, perdón, no chatarra, estoy del Resident Evil y todavía tengo en la cabeza lo del modo terror nocturno, así que, nada, que aquí lo tenéis, es así la manera como, la más fácil que podáis hacer, en caso de que no tengáis que ir matando enemigos o, a ver, mirad mis armas, son de las mejores que hay, que son las sombrías, entonces, yo que sé, os falta para coger esto y necesitaréis un corazón de pisoteador, pues claro, no lo tenéis, tenéis los corazones del resto de todo y dices, tu madre mía, ¿ahora qué hago? pues vas allí, se lo coges y ya está, vale, este es el único que creo que no te pide corazones, el cascabel sombrío, os lo recomiendo muchísimo, es muy buena arma, está genial y además la mejora es un poco, le ponéis modificaciones y ya está muy bien, simplemente os pide pieles, así que tenéis que matar a piel de zorro, piel de jabalí y creo que os pide un hueso o piel o algo así de conejo o algo así, así que tenéis que ir matando animales, pero sobre todo para aumentar vuestro inventario, por si no lo sabéis, el inventario, o sea, vais aquí a artesanía, modificáis armas, modificáis atuendos, perdón, modificáis capacidad de cartas y aquí podéis aumentar las, pues la mochila de armas, cómo llevar más armas, me falta una piel de conejo, pues aquí te faltan dos espinas para modificarla, aquí te falta una piel de jabalí, yo modifico un montón de cosas y según voy avanzando en el juego, pues ya, si veo un bicho o algo, pues lo matas y a ver lo que te da, porque a veces te da una cosa y a veces te da otra, vale, vamos aquí al mercader y os voy a enseñar dónde están las armas mejores, artefactos coleccionables, no era este, bien, es aquí este tío, es el de los artículos de caza, vale, llegamos aquí, este es el mercader que hay aquí en Meridian, entonces te vende todo tipo de armas, estas, las de carja, vale, que son un poquito mejores que las verdes y las monadas que son ya las más tochas, no, las más mejores, digamos, entonces claro, como veis aquí te pide corazón de cuernilanzas, si queréis la onda explosiva, que había dicho pisoteador, me había equivocado, cascabel sombrío, que os decía que os pedía un montón de pieles, el arco sombrío, corazón de dientes cerrados, podéis estar matando continuamente a dientes cerrados, pero puede ser que os lo de, puede ser que no, así que, si no, pues lo podéis comprar, arco de guerra sombrío, aturdido arco de caza, onda sombría y lanza cuerdas, vale, otra cosa que hay, que también que os tenéis que dar cuenta, es que vais a las cajas del tesoro, y mirar a ver si tenéis muchas cajas, vale, yo tengo aquí, espera, estoy en comprar, perdón, vais a vuestra, aquí, a cajas del tesoro de vuestro inventario, como veis yo tengo un montón de cajas, unas sin abrir y otras abiertas, podéis ir abriendo poco a poco las cajas, porque puede ser que os dé algún corazón dentro de estas cajas, si no os habéis dado cuenta, porque a mí me ha pasado, así que bueno, os lo digo para que lo tengáis en cuenta, vale, bueno, os voy a enseñar, ya aparte ya teniendo todas las armas, las mejores armas ya la tienes, ya tienes la mejor armadura, o sea, ya puedes, ya puedes completar el juego y ir poco a poco y sacándote todo el juego, o sacándote platino si quieres, no, viendo los coleccionables y todas esas cosas, y ya como cosa de interés, y os había comentado, un pequeño easter egg que hay, que, bueno, pues que simplemente tenéis que desactivar una pequeña misión, y hoy tenéis que coger tres artefactos coleccionables, que están, bueno, relacionados con el juego de Death Stranding, vale, entonces vamos aquí al mercader de cajas misteriosas, a ver, tú aquí hay muchos mercaderes, uno es para, puedes cogerle mapas de cosas coleccionables y objetos coleccionables, y vas en busca del rofeo de platino, puedes comprarle, pues, un montón, no sé, a flores, a uno, para lo del mapa de las flores, a este cajas misteriosas, al otro al mercader, al otro objetos para comprarle mercader, como son las corazones, las lentes y demás, o sea, tenéis un montón de cosas y un montón de mercaderes, yo creo que es el sitio base, donde vosotros os ponéis, reforzar vuestra armadura, vuestro inventario, donde podéis comprar y vender cosas, por supuesto vender también, así que bueno, mira, vamos a este, y comencemos con el mercader, vale, vale, esta es la caja misteriosa, que os decía, que es un pequeño easter egg, ¿no? Vale, esta caja misteriosa, tenéis que coger, muñeca abandonado, grilletes abandonados, collar abandonado, son estos tres artículos coleccionables, ¿vale? Bueno, yo esto, como ya lo tengo, lo vais a ver aquí, como lo he desbloqueado, como lo he cogido, lo he desbloqueado. ¿Dónde están los sitios? Pues están en tres sitios indicados en el mapa, ¿vale? Una vez que cogeis, que activáis la misión, ¿no? Pues, simplemente tenéis que ir a tres sitios, ¿vale? El primer sitio de todos, digamos, pues aquí en madre, digamos, en esta parte de madre, una vez que desbloqueáis todo esto de madre, ¿vale? Llegáis aquí a madre, que es como el búnker, y dentro del búnker, según entráis, pues, cuando empezáis un poco la misión, al bajar las escaleras, pues, ahí a mano izquierda, os vais a encontrar con el primer de ellos, o segundo, tercero, según vayáis, ¿no? Es el muñeco abandonado, ¿vale? El segundo de ellos está en el cementetrío, ¿vale? El cementetrío lo vais a ver aquí, os voy a, os he grabado simplemente como llego, y exactamente dónde está, está dentro de un, bueno, como son artefactos antiguos, está dentro de un cadáver, y es lo que es el collar, ¿vale? El muñeco, el collar este, el collar del abandonado, el collar antiguo, que yo ya lo he cogido, pero es exactamente donde estaba ahí, os lo señalo, pues, el collar este se relaciona al collar que llevaba el protagonista del juego de Dead Street. El muñeco, el bebé este, el muñeco, el bebé roto este que sale, pues, también nos relaciona lo que salía con el trailer, ¿no? Y el tercer coleccionable está aquí, simplemente está en Zero Dawn, que está dentro de aquí, veis, hoguera, podéis desplazaros rápido, y aquí tenéis entrada alternativa a Zero Dawn, pues, entráis por aquí, hay una pequeña trampilla, y según entráis, creo que está mano derecha, nada más entrar, ahí está el tercer y último artefacto, entonces, simplemente vais otra vez aquí al señor este majo, y se lo dais, y bueno, pues, cuando entráis ya tenéis los tres componentes de este, yo ya lo tengo, lo que pasa que no sé por qué me sigue saliendo, tenéis esto, y entonces se lo das, y una vez, sí, porque te sale por uno, una vez te lo das, pues, pues, te da la caja, es una caja misteriosa, te da unas mejoras especiales que tú puedes poner a las armaduras, ¿no? o a las armas, o lo que sea, esta armadura, evidentemente, como es la mejor de todas, no le puedes poner en mejoras, pero sí le puedes poner mejoras a las armas, y demás. Otra manera para viajar en el mapa, la manera más rápida de viajar en el mapa, y no gastarse nada, e ir de un lado a otro, continuamente, de hoguera en hoguera, porque hay un montón, es coger un paquete de viaje rápido dorado, que es un viaje rápido infinito, para coger el viaje rápido infinito, vamos aquí al mercadero, otra vez en Meridian, le damos a comerciar, y en recursos, abajo del todo, pues, hay un paquete de viaje de rápido dorado, este artículo permite viajar rápidamente, de forma inimitada, a hogueras, o asentamientos descubiertos en el mundo, simplemente, lo cogeis, os cuesta 50 esquirlas de metal, coger piel de zorro, y carne grasa, ¿vale? me faltaría piel de zorro, pero bueno, es lo que más que te costaría coger, y una vez que lo coges, con comprar uno, ya es bastante, entonces, podéis viajar de forma inimitada, sin gastar nada, de un sitio a otro, aquí está el mío, anda por ahí, yo no lo toco, aquí está el mío, lo tenéis ahí, y vais ahí, vamos, de sitio a sitio, sin ningún problema, así que nada, os voy a comentar esto, cómo conseguir, bueno, la mejor armadura, ya lo tenéis en otro vídeo, las mejores armas, la manera más fácil, lo tenéis aquí, cómo conseguir un viaje rápido infinito, os lo acabo de explicar, y ya como una pequeña incisión, pues, el tema del pequeño easter egg, y conseguir esos tres artefactos, que os den unas mejoras ahí, y ese pequeño easter egg, en relación al juego, de que van a sacar, que espero que lo saquen pronto, que yo tengo ganas de probarlo, o de ver un poco más de vídeo, así que nada, que espero que os sirva, pues nada, que con este vídeo, y el otro vídeo de la armadura oculta, sois los putos amos, en el Horizon Sinodown, está claro, las mejores armas, y la mejor armadura, solo os queda otra cosa, que jugar y disfrutar, es un juegazo, lo sigo recomendando, y que nada, que nos vemos en otro vídeo más, me imagino que, más Resident Evil, que nunca me canso de jugar, y me divierte mucho, que nada, un saludo, y hasta luego, chao.